Esa chica que está abrazada, era niña o era niña, oye el sonso. Esa chica que está abrazada, era niña o era niña o era niña, oye el sonso. Ella sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida, ella me ama y contigo es por dinero. Ella sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida, ella me ama y contigo es por dinero. Ella sabe de mi vida, ella me ama y contigo es por dinero. Ella sabe de mi vida, ella me ama y contigo es por dinero. Ella sabe de mi vida, ella me ama y contigo es por dinero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!